Buenas cabros, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más. En este momento hay un perro que me está mirando con las ganas de quema. Voy a intentar morderte. Voy por Gultro saliendo desde Rancagua y mi destino es Curicó, Upeo, en la cordillera. Agradecido nuevamente del auspiciador oficial, que es Choykevax, también agradecer a los colaboradores como Centro de Terapias Tierra Sana en Talca, Ingeniería Bendaño S.P.A. en Curicó y Ciclismo Cinco Norte, Indumentaria. Agradecido a los colaboradores, agradecido al auspiciador oficial. Este es el día 8. Ayer estuve sacando los cálculos y llevo 666 kilómetros pedales. Así que solo faltan 300 y algo. Hoy día vamos a hacer 210 para ir restando kilómetros y completar los 1000. Voy hacia San Vicente de Tahuatahua y ahí pretendo parar, reponer y continuar. Agradecimiento al mate también y a su familia que me recibió y que de hecho se sacó la mansa ruta. Si no han visto la ruta que hice con el mate y que es el capítulo anterior, vayan a verlo porque estuvo... Andar por ciclovía en estos camiones, donde pasan tantos camiones, es lo mejor que puede ser. Hola, hola. 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 Vamos a comer. Se puso frío para acá Yo pensé que para acá iba a haber solcito Que la temperatura iba a subir Todo lo contrario ¿Qué? ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Vengo entrando a San Vicente de Taguatagua Voy a buscar un lugar para poder comer algo y reponer y creo que ya lo encontré Jejejeje Llevo 3 horas 20 en movimiento Son 74 kilómetros San Vicente en kilómetros como un tercio de lo que voy a hacer Paré 45 minutos y ahora voy camino a San Fernando Es mucho más agradable pedalear por esta ruta Los otros 200 y algo que hice el otro día lo pasé más asustado que tranquilo Hay harta ciclovía, hay harto poblado, no hay tanto camión Seguimos Gracias 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 San Fernando Llegando 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 Estoy contento Se nota Buena Si Oye Agradecido que hayas parado a saludarme Disfruto para allá Cuídate Se fue para el otro lado Se fue para el otro lado Está allá Hola hermano Vamos a ver Lo siento Siento que al regresar me pone tan contento Siento que al regresar me pone tan contento ¡Papí radio! ¡Papí radio! ¡Papí radio! ¡Papí radio! ¡Papí radio! Pero no te estoy bien Papí radio ¡Papí radio! ¿Eso fue todo el ciclo de viven? Pavimento en mal estado, ¡qué pés! Buenas, buenas Arturo, voy saliendo de Chembarongo camino hacia Codegua, creo que tipo 7 sí, en la tarde me dice estar por llegar qué bello por acá ahora voy saliendo de Codegua rumbo hacia Ateno llevo 120 km 5 horas 24 pedaleadas no hay como pedalear con sol otra cosa, otra, otra, otra cosa ya faltan 90 km se me hace muy poco 90 km el camino para acá está bueno era el primer tramo que decía así como en mal estado y para acá está... los paisajes están muy bellos muy, muy, muy bellos ah, hice una parada en Chembarongo la usé para estirar aproveché también de desabrigarme me saqué las pierneras para aprovechar de... ah, refrescarme un poquito hay 20 grados es otra cosa pedalear con esta temperatura digamos ya está No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.